Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo y corto video. Yo soy JJ, esto es Despachados, cordial saludo para todos, bienvenidos. Amigos, vamos a hablar de un problema que se está presentando con la plataforma PlayStation Network. Si tú eres de aquellos que tienen una cuenta con juegos y la tienes como principal para poder jugar dichos juegos en tu cuenta personal, pero esos juegos aparecen con candado y tienes problema con ellos, pues entonces quédate en este video porque tengo información valiosa para ti. Bueno campeones, resulta que desde esta mañana muy temprano me han estado escribiendo suscriptores y amigos preguntándome ¿Qué pasa con PlayStation Network? Que tienen sus cuentas donde han comprado juegos o tienen cuentas que han comprado con juegos y que activan como principal para poder jugar en su cuenta personal, pero estos juegos les están apareciendo con candado incluso en la misma cuenta donde se han descargado el juego. Resulta mis amigos que me puse a la labor de investigar y en la página de Sony ni en la de PlayStation hablan acerca de este inconveniente el día de hoy, pero confirmado a nivel internacional, no digamos que mundial, quizá posiblemente puede ser mundial, pero internacional porque me han confirmado desde Argentina, desde México, desde Ecuador que hay gente que está presentando el mismo inconveniente. Gente que tienen pues sus cuentas con juegos y que estos juegos les están incluso apareciendo con candado en la misma cuenta donde los han comprado y esa cuenta no se deja activar como principal. Entonces es un inconveniente que esperemos que se solucione la mayor brevedad posible. Es un inconveniente de PlayStation de Sony que como siempre nos tienen con una cortina de humo, no nos informan a nosotros como usuarios de las caídas, de los errores, de las fallas de su plataforma, siempre la desinformación. Si uno va a verificar el estado del servicio de PlayStation, pues va a parecer que todo está full, todo check, mejor dicho como si estuviera marchando a la perfección, pero sí que hay errores. Entonces muchachos, este video es más que todo para aquellas personas que de pronto estén presentando esta clase de inconvenientes y pues estén pensando de pronto que los han baneado o cosas así, pues para que guarden con postura, guarden tranquilidades, cosa de esperar que esto se solucione. Bueno mis amigos, esto era un corto video, esto era como un boletín informativo por decirles así. Espero les haya gustado, espero les sirva. Ya saben, dejar sus comentarios, sus saludos y su pedazo de like que eso motiva bastante. Bueno mis amigos, nos vemos en un próximo video. Por donde vas, si no es aquí, en Desparchados. Chao, veos. Se cuidan.